Amigos de CanchaLena.com, el gusto de reencontrarnos para empezar a palpitar la decimocuarta fecha del campeonato clausura que tiene un panorama realmente apasionante. Independiente va a estar enfrentando a San Lorenzo de Almagro y, sobre todas las cosas, buscando su recuperación luego de la derrota frente a Gimnasia y Grima La Plata. El conjunto del tolo gallego sabe que en sus espejos retrovisores hay rivales cada vez más cerca y que la intención de todos es terminar por acercarse y superarlo en la más alta de la tabla de posiciones. El conjunto del tolo tiene elementos como para poder pensar en la victoria contra un San Lorenzo del gallego Méndez que debutó y recibió una derrota frente a Banfield. Varios se acercaron y por eso el campeonato está verdaderamente caliente. Argentinos Juniors es uno de ellos y el conjunto que dirige el Vichy Borghi estará jugando frente a Colón de Santa Fe, otro de los encuentros atractivos de esta jornada. Por su parte, Godoy Cruz, luego de empatar frente a Racing, jugará en casa frente a Tigre, con lo que siempre representa enfrentar de difícil a un conjunto que dirige Ricardo Caruso Lombardi. Estudiantes, envalentonado con su triunfo ante Vélez y soñando con apuntar los cañones tanto a la Copa como al campeonato, estará recibiendo al Racing de Miguel Ángel Ruso, que necesita sumar puntos para escapar de la difícil situación del promedio para el descenso. Y los más grandes del fútbol argentino, atravesando una profunda crisis de la cual le resulta cada vez más complejo salir, también tendrán algunos compromisos como para cumplir de alguna manera cerrando el campeonato, porque lo único que tienen que hacer es terminar la situación del torneo. En todo caso, River sumar puntos para escapar de la difícil situación con la que va a arrancar la temporada pasada, pero sin chances para este torneo que están desarrollando. Boca con el debut de Pompei, luego de la partida de Alves, estará enfrentando a Arsenal y River tratando de levantar cabeza contra el último del torneo, que nunca ganó a lo largo de todo el campeonato como es Atlético Tucumán.